y hace sus cuentas, muy bien. Ayúdame leyendo, por favor, el mismo Juan Sebastián Salazar. La Marita, muy bonita, tiene dos mares, la chica del negro, su bonito traje, toda la mañana a primavera, a primera hora, se peina, se va, hace sus cuentas, Muy bien, mi amor. Ayúdame, por favor, leyendo el siguiente, el mismo Isabelita León. Madiquita vomita llena de lunares salpicado de negocio. Su don y bonito chaje todas las mañanas a primera hora se peina. Se lava y hace sus cuentos. Muy bien, listo. Mariquita dice. Mariquita bonita llena de lunares salpica de negros sus bonitos trajes. Todas las mañanas a primera hora se peina, se lava y hace sus cuentas. Muy bien, ¿alguien conoce alguna mariquita? ¿Han visto ustedes alguna vez alguna mariquita? Sí, profe. Sí, profe. Yo sí. Muy bien, profe. El otro día vi por una mariquita que se... Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Serán solo rojas con negro o habrá mariquitas de diferentes colores, chicos? No, pero... Ah, sí. Hay unas negras. Sí, hay otros de otros colores. Hay una amarilla. Hay una color. Hay amarillas, naranjas. Los trajes de... Hay negro. Muy bien, listo, mis amores. Ahora en la dos. Ayúdame leyendo la orden dos, por favor, Emiliano. ¿Cuál, profe? La dos, mi Emiliano. Dibuja. Dibuja una mariquita y escribe lo que conoces sobre... ¿Esta? Este animal. Muy bien. Ahí en el cuadradito usted va a dibujar una mariquita. Va a dibujar una mariquita y va a escribir lo que conoce de este animal. ¿Qué come? ¿Qué come la mariquita? ¿Dónde viven las mariquitas? ¿De qué colores son las mariquitas? Dibuje y escriba, por favor. Usted ya conoce las mariquitas. Pero yo no sé dónde viven y comen. Mi amor, las mariquitas viven en el césped. Casi la mayoría del tiempo nosotros les miramos en el césped, ¿verdad? Y comen césped, son herbívoras. ¿Qué come? ¿Qué? 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 Gracias. ¿Listo, chicos? ¿Terminaron? Si terminan, me levanta la mano, por favor, ¿ya? Muy bien, Isabelita. Listo, muy bien, Isabelita. A ver, ayúdame, Isabelita. ¿Qué conoces sobre las mariquitas, Isabelita? Que viven en el césped, que comen césped y son de colores. Y yo conocí una amarilla. Y estos animalitos eran unos... Ya, muy bien. Y estos animalitos eran unos animalitos grandes o unos animalitos pequeños. Chiquititos. Muy bien, pequeños. Gracias, mi Isabelita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Viven en plantas o así y comen hierro. Muy bien. Y comen comodos. Ya, muy bien, mi amor. Y hierro. Ya, muy bien, mi amor. Gracias, mi amor. Y pasión. Yo prefiero pedir. Sí. Profe, ya terminé. A ver, mía, ayúdame, mi amor. Son pequeños. ¿Qué conoces? Yo los conozco. Son pequeñitos y tienen alas. Tienen puntos neutros. Muy bien, mi amor. Gracias, mi amor. Listo, mis amores. ¿Puedo pasar a la siguiente, chicos? Dieguito, mi amor, ¿terminaste? ¿Me dijo a mí? ¿Me dijo a mí, tichero? Terminaste, es mi dieguito. No, todavía. Sí, mi amor. Ya, mi amor, termina. Ya te espero un momentito. Listo. Mi Sebastián, ¿terminaste, es amor? Yo ya terminé, profe. Muy bien, mi Francia. Ayúdame, mi Francia, por favor. Sé de las mariquitas que comen césped. Muy bien. Que también son pequeñas y que viven en las flores. Muy bien, mi Francia. Gracias, mi amor. No, ya, ya acabé. A ver, mi Nico, ayúdame, por favor. Las mariquitas, las mariquitas viven en las plantas y comen plantas. Muy bien. Gracias, mi Nico, muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente, chicos? ¿Terminaron? ¿Terminaron? Sí. ¿Terminaron? No. 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 ¡Ya terminé, profe! Toma. Listo, muy bien, mi amor. Ayúdame, mi Juanse. Las mariquitas son media de roja, comen césped y viven en las plantas. Muy bien, mi Juanse. Gracias, mi amor. Muy bien. Listo, mis amores. Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Listo. Ayúdame leyendo la orden, por favor, Nicolás. La orden. Una con una línea, las palabras que están desalionadas. Entre sí, muy bien. Vamos a unir con una línea las palabras que están relacionadas entre sí. Si yo tengo una raqueta, ¿con qué tengo que unir? ¿Con un hueso, con una pelota o con la leche? ¡Con una pelota! ¿Con qué tendré que unir, chico? ¡Con una pelota! ¡Con una pelota! ¡Con una pelota, muy bien! A ver, mi lleguito. ¿Terminaste, mi lleguito? ¡Ajá! Ya, a ver, mi lleguito. Dime, mi amor. Viven en el césped, comen césped, tienen puntos. Y son bonitas. Muy bien, mi lleguito. Gracias, mi lleguito. Listo, muy bien. Muy bien. Ahora pasa a la siguiente, a la actividad 3. Ya, muy bien. Ahora usted tiene que unir el queso y el esqueleto. Ya, muy bien. A ver, mi Noemi, ¿con qué uniste el queso, mi Noemi? Con la leche. Muy bien, el queso uno con la leche. Muy bien. Isabelita, ¿con qué uniste el esqueleto, mi Isabelita? Con el hueso. Muy bien, con el hueso. Listo, muy bien. ¿Por qué se relacionan estas imágenes, chicos? ¿Por qué cree usted que se relaciona? ¿De dónde saldrá el queso? ¿De qué lo hacen el queso? ¿De leche o la leche? De la leche. De la leche, muy bien. ¿De leche? Muy bien, el queso es de la leche. Y a lo que ponen es como una pastillita que cuaja, ¿verdad? Le ponen ahí la pastillita que cuaja en la leche que esté caliente y comienzan a amasar el queso. Y después de esa leche que ya está hecha un quesito, se llama suero. Hay el suero ahí. Entonces, también, o sea, eso sirve para alimentar a los animalitos el suero. A los chanchitos, a veces le dan a los terneritos que son bebés, es cuando ya primero toman la leche de la mamá y después ya les dan el fuerito y así poco a poco ellos ya van soltando hasta el final que les dan agua, como las vaquitas. Muy bien. Ahora, el esqueleto. ¿Por qué se relaciona con el hueso mi franche? Porque son como iguales en la parte de nuestro esqueleto. Muy bien. Tenemos en nuestro, nuestro cuerpo es lleno de huesos, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo es lleno de huesos. Muy bien. Pero será, ¿seremos los únicos que tenemos huesos o los animalitos también? Los animales también. Ya, muy bien. Pero, ¿será que todos o algunos no tienen? Algunos no tienen. Ya, muy bien. ¿Como cuál es, mi Nicolás? Ya, muy bien. ¿Como cuál es, mi Nicolás? Los que no tienen huesos son. Mire, tenemos la palabra vertebrados e invertebrados. ¿Cuáles serán los que no tienen huesos? ¿El gusano? Invertebrados. Muy bien. Los invertebrados, como las serpientes, las lombrices, ellas no tienen huesos, ¿verdad? Los caracoles tampoco tienen huesos. Muy bien, mi Nicolás. Listo. Vamos a pasar a la siguiente, chicos. Ayúdenme leyendo, por favor, la orden 4, Lieguito. Encierra la respuesta correcta, dice, dice. Ya, muy bien. Ayúdame, este animal, ayúdame leyendo, Lieguito. Este animal, este animal, este animal es de color gris, es como, como un osito, le encanta trepar árboles y come hojas. ¿Qué será el oso, la ardilla, el koala o el lobo? El koala. El koala. No, 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 no. Koala, muy bien, chicos. El koala. Koala. No, 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 no. Lo pego, voy a ir al baño. Bye, mi mamá. Y ahora sí. Lo pego. Lo pego. Lo pego. Lo pego. Lo pego. Lo pego. Mi Paulita, buenos días, mi amor. Ya te pongo en la lista, mi Paulita. No, ya. Profe. Estamos en la página de 306, mi Paulita. Ya, mi amor. Ya, mi amor, no te preocupes, mi vida. Profe. ¿En qué página estamos? Estamos en la página 306. En la página 306, mi Paulita. Del texto de lengua y literatura. Gracias. Gracias. Ya, mi amor. Listo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Ayúdame leyendo la orden 5, por favor, Amelia. Leo, perdí. Sí, mi amor. Ayúdame leyendo la orden 5. Ordena las palabras y forma oración. Muy bien. Dice que ordenes las palabras y formes las oraciones. Koala, al, encanta, letra, par, árboles, los. ¿Será que esa oración está bien formulada, chicos? No, profe. No. Listo, mué. Listo, la vamos a armar la oración, mire. Como mi oración empieza con letra inicial mayúscula, ¿qué tengo que poner? Al, muy bien. Al, muy bien. Al, coala. Le encanta, le para los árboles. Los árboles. Muy bien. Listo, muy bien. Al coala le encanta trepar los árboles. Muy bien, chicos. Escriba, por favor. Copia, por favor. Si observan, le hago un poco más grande la pantalla. Bien, terminé, profe. Listo, muy bien, mi Franche. Vamos a hacer la siguiente. Dice, Karate Carlos practica. ¿Cómo será la siguiente oración, mi Franche? Carlos practica karate. Muy bien, Carlos practica karate. Listo, muy bien. Copia, por favor. Listo, muy bien. Voy a... Salud... ... El momento... ... Cosa... Profe, ya terminé. Ya terminé, profe. Muy bien, mis amores, listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente sopa de letras. Mire, dice, encuentra las palabras en esta sopa de letras. Usted va a buscar la palabra kiosco, karate, kiwi, kilómetro, kilo y kimono. Busque, por favor, en la siguiente sopa de letras tiene que buscar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. Tiene que pintar con diferente color para que no se equivoquen, mis amores. Gracias. Profe, tenemos que encerrar, tenemos que encerrar o pintar. Pintar, mi amor, encerrar o pintar como tú desees, mi amor, pero con diferentes colores para que no se confunda. Ya, mi amor, muy bien. Gracias. 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 Ya, muy bien, mi Juanse. Ope, yo no te envíe la cuatro. ¿Cuál es la cuatro, mi mamá? Está junta de kilo. ¿Kilo? No. A ver, kilo, mi mamá. Ya cabe cosas, míreme. Está muy bien, Isabelita. ¿Qué hay, mi mamá? Mi mamá ya terminó. Indícame, por favor, a mi mamá. Para llevarme. Gracias, ya terminé. Indícame, mi mamá, por favor. La calle está silenciosa. ¿Por qué le decimos que la calle está silenciosa? Porque ya no hay, ya no va a haber nadie aquí. ¿Y qué hay pasando? Profe, ya ya acabé. Listo, muy bien, mi ame. A ver, indícame, mi ame. Ya acabé. Ya, profe. Muy bien, mi mamá. Muy bien, mi Nico. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mi Juan Sebastián Salazar. Muy bien, mi Nico. Muy bien. Muy bien, mi amor. Muy bien, mi amor. Muy bien, Paola. Profe, ya. A ver. Profe, se vio. Se vio, profe. Sí, mi Noemí, sí, mire. Igual también, Paulita, sí, mire. Profe, ya regresó la luz. Ya, mi Paulita, muy bien, mi Paulita. Ahorita estoy en la computadora, antes de estar en el celular, en un año. Muy bien, mi Paulita. Noemí. Sí. Sí. Sí.